Libertad para Colombia. Uno de los peores gobiernos de la historia de Colombia por fin llega a su fin. Los que regaron la patria con sangre a estos asesinos, Dios los perdone. Los que robaron hasta la esperanza a estos corruptos, que Dios los perdone. Los que dejaron el país quebrado, hasta el último día se llevaron hasta las cucharas a los ceniceros, que Dios los perdone. Los que regalaron el país a las transnacionales, que Dios los perdone. Los que arrasaron con nuestra madre naturaleza, los páramos, Dios los perdone. Por los mutilados, por miles de torturados, que Dios los perdone. Por miles de encarcelados injustamente, solo por reclamar sus derechos, Dios los perdone por abusar del poder. Viva la libertad. Libertad para Colombia.